muy buenas mi gente bella como están espero que tengan pasado un excelente y extraordinario día para el día de hoy tenemos un vídeo de reseña bastante especial ya que vamos a tomar como referencia el la primera reseña que le hicimos al pcd gaming cuando teníamos la rx5700xt que grabamos en cuatro juegos cuatro de los más pesaditos y que tienen pruebas de benchmark pero en esta ocasión lo haremos de manera distinta porque primero porque tenemos ahora un pc de grabación que sea de streaming como ya lo habíamos mostrado en vídeos anteriores segundo porque en break point y en red de redemption 2 ahora sí pusimos los gráficos totalmente al máximo la competencia ahora es más dura vamos a ver qué de qué es capaz ahora nuestro pc de gaming sin tener responsabilidad alguna de grabación así como vimos que todo fue bastante bien bastante fructífero cuando hicimos el streaming del maíz morales sacando transmisiones a tres salidas distintas dos para youtube y una para twitch vamos a ver cómo nos va con las grabaciones comparándolo con ese primer vídeo reseña de la rx5700xt así que bueno acompáñenme a verlo a ver el vídeo a ver qué tal queda es lo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Música 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 Bueno mi gente, vamos a ir dejando por aquí entonces el video, espero que les haya gustado La verdad que la respuesta del PC de gaming fue excepcional Todo funcionó a la perfección, incluyendo el PC de streaming Así que sin más, nos vemos a una próxima Bye